Estoy filmando. ¿Qué hace Genco? Buen día amigo Miguel, ¿todo bien? Todo bien, acá estamos en Canal 9. Así es. Llegamos, pensábamos ir del Puente Viejo hacia la izquierda, ¿no es cierto? Tuvimos tanta, tanta cantidad de autos que decidimos tomar a la derecha hacia la Ruta 2. Impresionante Miguel. Estábamos llegando a la cantidad de vehículos, así que tuvimos que bajar en la bajada al lado derecho. Y bueno, acá llegamos y hay movimiento de lisa, así que vamos a ver Miguel si podemos hacer una buena pesca. Bueno, estamos armando todo. Ya estamos acá. Acá lo vemos a Sergio, a Daniel armando sus equipos. Y bueno, vamos a ver lo que pasa acá y si no, lamentablemente, vamos a tener que ir para donde está toda la gente. Acá empezamos, Sergio pinchó su primera lisa. su primera lisa. Chiquitita, chiquitita. Muy bien. Muy bien, levantarla nomás. Muy bien. Agarrala, agarrala con la mano, agarrala con la mano, agarrala. Tranquilo, tranquilo, tráetela a la mano. Tu primer lisa, te felicito. Ahí está, ahí, ahí, ahí estamos, ahí estamos. Ahí la tenemos. A ver, Sergio. Eso es. Ahí, ahí, ahí estás, bárbaro. Listo, Sergio. Te felicito, eh. Chiquitita, linda. Te felicito. Muy bueno, eh. Vamos por la primera. Ya vas por la primera, muy buena. Bueno, vamos. Vamos, Dani, Dani. Vamos, vamos, vamos. Es linda, ahí está. ¿Es linda? Sí, sí, sí. Bueno, linda. Linda, linda, linda. Ahí está, muy bonita. Vamos, vamos, vamos. Tiene mucha vitalidad, eh. Bueno. Mucha vitalidad. Ahí voy también, ahí voy. Allá tenemos otra. Mostrame la que tenemos otra. Mostrame la que tenemos otra ya con Genco. Muy bien. Seguimos ahí con Genco. Vamos caminando acá. Medio desprolijo, disculpen. Disculpen, un cachitito, vamos. Bueno, vamos. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Bien ahí. Bien ahí. Vamos. ¿Doblete querés? ¿Doblete? Doblete, acá viene doblete. Vamos, dale. Bueno, vamos, vamos. Vamos ahí con ese doblete. Doblete de lisa, vamos. Y bueno, capaz viene para acá ahora, qué sé yo. Pero me agarró recién en la corrida con la otra, eh. Y bueno. Bueno, ahí la tenemos. Ahí estamos ahí. La estamos mostrando, que no se caigan. Y bueno. Bueno, Miguel. Vamos, 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 Dani. Bien, Dani. ¿Va cómo tira? Afloja. ¿Va cómo comencea? Tienes que aflojarla un poquitito de todos modos. Pero traela, 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 traela. Traela, traela. Traela, vamos. Arriba. Arriba. Ahí está. Levantala. Mostrala. Otra licita. ¿Cómo? Para el señor Maco. Sí. Que nos mira por TV. Bueno. La mujer nos lo dejó venir esta vez. Y bueno, ¿viste? Y él me carga a mí, que yo, el gordito no puede caminar. Bueno, seguimos. Dale. Del mismo tamaño. Vamos, Dani. Viene con otra. Perfecto. Todas las empadas, eh. Ahí no me levantes más, porque si no se te va a romper la caña. Vamos. Mostrando. Para Maco, que me deseó suerte en la pesca de lisa. Bueno. Muy bien. Seguimos con más. Vamos, vamos. Dale. Vamos, vamos. Ahí está, bárbara. Linda, lisita. Vamos, Dani, vamos. Buenísimo. Otra para la colección. Buenísimo. Bueno. No sé quién habrá elegido este lugar, che. Bien, Dani, bien, Dani. Bien, Dani. Tenés que bajar un poquito más el nylon. Ahí está, ahí está. Ahí la tenemos. Hermosa. Creo que voy por la cesta. Re bueno. Mirá que bien, che. Perfecto. Y seguimos con más pesca. Listo. Vamos, vamos ahí. Bien, Sergio. Bien, bien. Mostrame eso. Ahí está. Ahí estamos, Sergio. La segunda, pues mía. ¿Eh? La segunda mía. La segunda tuya. Está saliendo un montón, eh. Bueno, muy bien. Está saliendo un montón. Te felicito, Sergio. Un montón. Su debut también con la lisa. Vamos, 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 vamos. Te voy a caluar, Dani. No, no, si no, no importa. Por eso, vamos, vamos. Eso. Muy bien. Muy bien, Sergio. ¿Qué sensación te da pescar tantas lisas ahora? Una vez esa. Una vez esa, ¿no es cierto? Una vez esa. Y bueno. Y chiquita y pelea, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ya va a venir a pescarla con las tres bollitas. Con las tres bollitas. Vamos. Vamos, vamos, que viene otra. Show de lisa hoy acá, ¿eh? Show de lisa en Canal 9. Sí, señor. Ahí está, levantá y no más. Perfecto, ¿eh? Todas del mismo tamaño, Miguel. Sí. Espectaculares, ¿eh? Estupenda. Un día bárbaro. Seguimos, ¿eh? Dale. Acá Daniel viene con otra más. Bien, 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 bien. Bien, Dani. Bien, Dani. Como les digo, abajo. Abajo, ¿eh? La lisa come abajo. Otra, Miguelito. Muy bien. Otra más, bárbaro. Seguimos pescando, ¿eh? Vamos por más. Abajo ahí. Esa está linda, ¿eh? Me parece. Linda lisa. Vamos. Peleadora la chiquitita, ¿eh? Bueno, a ver. Muy bien. Perfecto. Muy bien, Dani, ¿eh? Vamos por más. Qué debut, ¿eh? Qué debut con la lisa, ¿eh? ¿Quién eligió el lugar? Miguel Corrado. Esto se ha que filmar. Filma, filma. Espera, ya no tenés que tocar nada. Vamos, Miguel. Bien. Bueno, te fuiste a filmar otra. Te fui a filmar otra. Y se clavó y te la mantuve para que no se te escape. Se clavó. Se pasó acá, don Finco. Así que filmamos y la retenemos de la lisa al compañero. Esta es linda, Miguelito. Peleadora, ¿eh? No, no. Pequeña esta. Esta es para devolución, me parece. ¿Ya cuando tenés fuego, voy? Sí. Bueno. Bueno, Miguelín. Listo. Muy buena, ¿eh? Ahí tenemos. Vamos. Vamos. Apretáse de acá. Bueno, Dani. Se había cortado un poco el pique, Miguel. Sí, empezó de nuevo. Empezó de nuevo. Arriba, 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 arriba. Ahí vamos. Ahora está picando más arriba, ¿eh? Ahí estamos. Uy, pero muy linda, ¿eh? Vamos por más. Festín de lisita. Espectacular. Un poquito más chicuela, pero suma. Suma, va sumando. Vamos por más. Vamos por más. ¿Se fue? ¿Se fue? Se fue. Bueno, de todos modos, acá se ve el puente. Genco desenredando su galleta que le hizo a la lisa. Y allá a lo lejos se ve el puente. Estaremos a unos... 2.000 metros. 2.000 metros del puente, exacto. No. 2.000 metros. 2.000 metros del puente. No. No. No.